¿Cuáles son los aumentos salariales de los empleados de comercio? Y en el mes de septiembre se volvieron a juntar en paritaria nuevamente para decidir que ese 10% se pagaba todo junto en una sola vez, ese 10%. Así que hasta ahí teníamos un 25% de aumento. Bueno, como ha ido superando todo el costo de la vida durante todo este año, todo lo que habíamos pactado, se reabrió la paritaria tal cual estaba previsto para el mes de noviembre y esta indica que surge un aumento para los empleados de comercio de un 20%. El que va a ser abonado con los meses de enero, febrero en un 7% cada uno y en marzo con un 6% respectivamente. Totalizando entonces a lo largo del año, de marzo a marzo, un 45% de aumento para todos los empleados de comercio de todo el país. Esto ya está firmado y totalmente confirmado porque lo firmaron ante el Ministerio de Trabajo, lo hizo Armando Cavalieri en representación de la FAESI y todas las cámaras de empresarios de comercio de país, es decir, la CAME, supermercado, minorista y todo lo demás. Así que bueno, ese fue finalmente el acuerdo para este año. Reiteramos un 20% más a lo que se había obtenido con un pago entonces de los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente un 7%, 7% y un 6%. Y también se debe abonar con el mes de noviembre un bono de 2.500 pesos, que es lo que se va a pagar en primera instancia y otros 2.500 pesos más con el mes de enero. Bien, esto lógicamente, lo que había firmado en realidad el presidente Macri, decía que se podía tomar como un posible aumento. Eso no es lo que se buscaba y por eso se firma este nuevo acuerdo. Sí, el acuerdo es indistinto al bono de 5.000 pesos. El bono de 5.000 pesos se paga aparte, ya se está pagando ahora con los sueldos de este mes, la primera cuota de 2.500 pesos y con el sueldo de enero se va a pagar los otros 2.500. Bien, estamos hablando entonces de que si bien no se sabe en cuánto va a cerrar la inflación anual, por lo menos ya están igualando el número, ¿no? Sí, eso es igual a 45%, sí.